¡Este año, toda la gente estaba ya burlida! Solo toca pasar chateando encerrado en la casa hasta ya se va a acabar el año no tengo panas, no tengo nada ya vamos a ver que se puede hacer en la casa ay dios mio, ya mismo se va a acabar el año voy a barrer mi casita saben decir que para año nuevo hay que tener bien limpiecito que huevada como se ha acabado la juventud ahora nadie hace el año viejo y ahí van a quedar estos barreros no se quien te enravaros pero yo parro al deporte ahora si voy a hacerle pararse a mi año viejo yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas que huevada esta pesadilla porque me ha dejado cosas muy buenas guambrín yo no quiero nada ahorita ya me voy nomás a la casa no ayudan a hacerme un favor a mi creo que estas llamando ven a hacer un favor ves que yo ya no puedo no, favores, no, no yo plata no tengo ahorita ven, ven, vos también a la casa a hacer curratil no, mi mami me ha de hablar nos vemos ven, ven no se, yo ya me voy que me ayuden a hacer el año viejo que dijo que quiere que le ayude haciendo el año viejo el año viejo ya, ya, ya voy a ver por acá verá buenas tardes, buenas tardes buenas tardes como ha pasado bien, yo que está haciendo, vea el año viejo serio, yo también quería ser el año viejo pero no hay nadie venga, sentad por acá, conversemos bien pero verá es que yo todavía desde navidad no llego a la casa y mi mami me ha de pegar que huevada con lo que mi hijo también desde la navidad no llega por donde tan siri pero este año viejo muy grande está es, eso mismo digo, le quería alzar pero no podía pero capaz para ver si hay alguien para que me ayude pero a ver alza usted es que ya está muy muy pesado mi año viejo y pero a ver este año viejo pesadísimo está si el año viejo está más alto que mi, ve ¿quién es este año viejo? no sé pero con barba ya, ya espere, espere solo voy a llamarle a mi mami nomás y ya yo le ayudo yo me quedo aquí hasta el próximo año no, pues ya hoy se acaba el año y mañana es año nuevo ¿no es cierto? ya, dos años voy a pasar aquí con ustedes metemos mejor aquí vean el año viejo vamos a llamar a ver vamos a hacer una chiquita llamada hay para que me ayude hablando usted mismo que le ruegue que me dé permiso para ayudar usted no es mala mala persona ¿no es cierto? es que mi mami dice que yo me voy a las borracheras eso no me da permiso pero no sé ¿qué vamos a estar tomando? ¿no es cierto? ¿cómo no vamos a tomar aquí? ¿apunte trago o vamos a armar el año viejo? ¿apunte trago? no, vean no, no no, ahí sí ahí sí ya no le ayudo ya yo no es que digo que no puedo tomar mi mami me ha de pegar ¿cómo va a hacer con trago? esta juventud de ahora ya no es como antes no, verá es que no, no no puedo tomar por eso no me ha dado permiso a mi mami ya verá llamemos, llamemos ya pero usted calladito no dirá que vamos a estar tomando solo vamos a decir que vamos a hacer el año viejo y ahí que me dé permiso ahí sí yo me quedo nomás aquí ya ponemos mocio ahí sí calladito ya vamos a hacer aunque sea chado pero calladito nomás vamos a llamar primero ya verá recién se acuerda de uno ¿quién será? tal vez mi hijo de cerdo voy a ver ¿alú? alú mamita buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo voy a hacer tu honra de mierda desde la navidad no llega ¿y dónde estás ahorita? yo recién le estoy llamando pero es que no he tenido señal y recién antes avanzo a hacer una recarguita por eso le llamo pero estoy llamándole para pedirle un favor que me dé nuevamente permiso porque aquí yo me encontré con unos amiguitos y vamos a hacer el año viejo tus amigos solo para la borrachera te inquietarás te voy a dar un tiempo contadito en dos horas ya quiero que estés en mi casa ya ya mamita en dos horas voy a estar ahí en la casa si si usted tranquila nomás vecino y el hombre está aquí conmigo yo estoy aquí haciendo el año viejo nomás ya ya en las dos horitas ya me voy a ir a la casa ya desde ahorita corre tiempo ya ahora sí ahora sí ya tenemos el permiso ahora guardemos esto para hacer el año viejo ¿verdad? pero este año viejo le faltan bastantes cosas ¿por qué? es que le falta aquí rellenarle más estos zapatos ya van a caer es que no ves por eso mismo estuve buscando alguien que me ayude porque faltan bastantes cosas ya ya vamos ahora sí preste el marcador para hacer ¿por qué le pones sacando la lengua? a este le pintemos los dientes para decir que está chimuelo aquí ponemos otro diente ya está sacando la lengua eso es suficiente y ahora sí vamos a hacer levantar a ver alce 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 eso ya para este solazo ¿qué está haciendo? vamos a ponerme unas gafas oye mijo pero para este solazo ¿quieres aceptarme una cervecita? ¿cerveza? no pero es que yo le dije que no quiero tomar y está nomás pues mijo no ya pero pero ¿qué cerveza? a ver anda traes solo unita nomás pero ya pero rapidísimo yo de gana digo que voy a tomar esta huevada también ya no vale ya de gana me ha diablar mi mami en la casa les pondremos por aquí medio raro está a ver aquí está aquí está la cerveza tomé ya tomemos ya ya era póngale por ahí vamos a seguir haciendo el año viejo ya le estaba viendo verá ya sé que nomás le falta aquí vamos a hacerle parar vamos a buscarle una gorra y vamos a buscarle unas gafas ya venga usted aquí yo voy a traer unas gafas ay se guarda como se demó ya estoy aquí ya estoy aquí mire ya traje todo esto ahora sí traigale acá al año viejo cogerá vamos alzale alzale eso pone acá ahora sí tendrásle tú para eso ya le vamos a poner esto acá esto le va a parar ya suéltale si juega eso está un hombre bonita mal traiga traiga falta falta fuerza ya ni el año viejo podemos alzar pero verá solo aquí también vamos a tomar ahora sí vamos a ponerle gafas no es que está solazo pero yo quiero más bien con las gafas no pero ponémosle nomás al año viejo una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra y me dejó una chivita una burra mañanita vaya vele adelante dará bien si es que está recto que es peruan relleto aclumado No, usted le va empujando, yo estaba haciendo bonito, le botas por ahí, ya, ya, ya está quedando bien con la cabeza, nomás está medio cueca, ya vamos a ir arreglando, a ver, ahora si verás adelante, me avisa que usted se, que usted se recta, ya, oye guambra, sigue haciendo el sol, no será de tomar bonita más, no, ay, nomás ya, usted espera hasta la cabeza, no, 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 no una cervecita ya va a traer otra cerveza? no, no, ahora si le pongamos bien al año viejo no se ve medio chueco ese aparato porque me ha dejado cosas muy buenas ay yo no olvido no, no, no el año viejo y aquí está mira ya, tome, tome yo voy a seguir haciendo el año viejo pero yo te traigo para el año viejo eso luego vamos a poner a ver, traiga, traiga un poquito para poner fuerzas eso póngale por ahí en realidad ahora si para que ya no se vire cada rato está virando si, si es que nosotros estamos tomando y no, no tomamos y el se chuma sin tomar vamos a ponerle estos guantes para decir que ha estado trabajando ya ahora si sale el chaleco mas para poner mira veras este chaleco dice aquí club de periodismo este vamos a decir que este va a ser nuestro próximo como camarógrafo ya, así que veras vamos a ponerle este chaleco pero, veras que el muñeco sigue fumando que hueva, tome mucho mas ya, se sabe rapidito ahorita si ya eso ahhh 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 voy a ponerle esto esto va a ser la identificación ahora si haremos de parar ya haremos de parar bien ay esperadá Ya, yo voy a hacer un sacerrecito Ya, ahí quedó ya Más cerveza, ahí sí, ya no quiero cerveza Yo ya estoy medio mal Ya, aquí vamos a ponerle Decorando Tenga para que tome el año viejo Traiga, traiga, poquito más Ya, la última, la última Bien Pero y ahora el año viejo, ¿qué va a ir vacío? Sí Traiga, traiga para mandar esta botella Ya, yo estoy un poquito mal, ya Ya no quiero más cerveza Este hombre que además flojo me va a salir Ya no quiero, ya no quiero Vaya nomás Allá a su casita de este año viejo Yo voy a quedar aquí para quemar más de noche No, pero aquí mismo haremos la pachanga Yo voy a traer un parlante ¿Un parlante? Ya voy a traer, le ponemos música Unos momentos después Ya, ahora sí Pongamos Encendiendo el bluetooth Oigo, oigo, oigo Pero vamos a bailar en el patio No, aquícito nomás No ve que después toda la gente ha de querer venir Oiga, conectemos con mi bluetooth Oigo, antes de poner a bailar Yo le tengo un testamento Un testamento para mí Para el año viejo tendríamos que hacer El año viejo es igualito a vos No, si es que está con barba Está chimueble Y es que tengo todos los dientes A ver Yo me voy a sentar Yo ya estoy mal ya A ver, dígame el testamento Escucharé el testamento Yo también voy a sentar Al ladito para que escuche Ya, a ver Dígame, dígame Aquí estamos con el año viejo Dígame el testamento Mi hijo el supango Le dejo el canal El youtube Para que toda la gente escuche Conectándose al bluetooth ¿Conectamos al bluetooth dices? Sí Ya, conectemos aquí al bluetooth Esta música pondremos Ahora sí Una, dos y tres El año viejo se nos va Se nos va Se nos va El año viejo se nos va Se nos va Se nos va Espera, espera Cámbienme esa canción Como nosotros Yo voy a tomar cerveza Con la música de cerveza Ya, ya, ya Yo te voy a poner Yo voy a tomar cerveza Tengo Y ahora sí Chega, chega Usted tome esa Ya Una, dos y Tres Tomará, tomará Salud, salud Ya, ya, ya Apágale, apágale Ya, ya Ya estamos chumaditos Ahora sí Vamos a enviar Mis cordiales Felicitaciones Quiero saludar A todos ustedes Y desearles Un feliz cumpleaños Y que papá Noel Traiga Artísima Colada morada Son mis grandes deseos Para este año Dos mil Ciento Quinientos De mi parte Reciban un gran abrazo fraterno Y que vivan los novios Bueno, queridísimos rupangos Hasta aquí estamos terminando este video Bueno, en esta parte Este muñeco básicamente Soy yo Este lo vamos a quemar en este año Bueno, salió un poco cuadrado Pero ya la intención es la que cuenta Esto no tenemos específicamente El significado específico De quién es O no hemos dibujado Con la intención De ofender a nadie Simplemente lo dibujamos Para hacer el video Así que de mi parte De quienes conformamos El Rupango TV Ya sea mi persona Las personas que me ayudan A chat en edición Las personas que me ayudan Con las cámaras Les deseamos Que tengan un año lleno de felicidad Muchos éxitos Recuerden que nuestros videos Son de entretenimiento Son de humor Todo lo hemos Diseñado Organizado Para realizarlo De una mejor manera Así que mis deseos Grandes Para cada uno de ustedes Espero que les haya gustado Este video Que les esté de su agrado Si es así No olviden comentar Compartir Dejarnos su grandioso like Conmigo sería Hasta un próximo video Se me cuida muchísimo Chau Chau Proyectando desde calor Manos arriba América